Después de haber cumplido con lo establecido en los lineamientos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el gobierno de Coahuila recibió los expedientes de cumplimiento de evaluaciones de control de confianza que agrupa a más de 5.000 policías certificados en la entidad. Armando Luna Canales, en el Salón Municipalidades del Palacio de Gobierno, recibió por parte de la Secretaría de Gobernación dicha certificación. Al tomar la palabra reconoció el trabajo emprendido para lograr este avance en materia de seguridad. Muy especialmente a todos los que integran el Centro de Control de Confianza. Son más de 100 personas, pero solamente el proyecto en el fondo. 103 servidores públicos en su trabajo diario se encargan de que todo este proceso funcione. Gente profesional dedicada a su trabajo. Y decirles que ustedes desempeñan una tarea silenciosa, una tarea que tal vez no se vea mucho, pero son tal vez ustedes los porteros que los están cuidando que no no se estén de un lado y que la policía se cargue solamente de seguridad de un día. Luna Canales dijo que se tuvo un control de confianza de 6.400 personas que están dentro de los expedientes del Sistema de Seguridad Nacional, de los cuales solo mil no acreditaron estas pruebas. Con la imagen de Marco Gamis para RSG informó, Enrique Hurtado.